Míralo comer, como un animal, no como el señorito pizza con tenedor y cuchillo. Ah, papá, la última vez que vinieron a Malcolm lo metieron a una clase especial. Sí, no me sorprende. No, 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 es una clase avanzada, es trabajo muy difícil. ¿Qué tal cacho en su barco, en su viento? No olvides, Riz, míralo comer, y luego mira, mira a Malcolm, no como esa. ¿Qué cacho? ¿Qué tal, papá? Así como te gusta.